La verdad que nosotros como dirección empezamos a recorrer el hospital, lo recorremos todos los días, hablamos con la gente que trabaja ahí de las necesidades que tienen y escuchando al funcionario y a los usuarios uno va tratando de gestionar las mejores cosas posibles. Destacar el apoyo que tuvimos siempre de la región, que le hacemos las solicitudes económicas de mejoras de equipo y nos han respondido favorablemente siempre. Últimamente en el hospital logramos algo que siempre se pidió en policlínica, tanto por los usuarios como a los funcionarios, por las altas temperaturas que caracterizan nuestro departamento, es la colocación de aire acondicionado. Pudimos comprar nueve aires acondicionados, hoy en día todas las policlínicas, todos los consultorios tienen aire acondicionado, eso hace que el funcionario venga con más ganas de trabajar, que ya no venga enojado y que el usuario pueda tener una mejor asistencia. Después en el servicio de maternidad es una sala grande donde hay muchas parturientas y embarazadas y muchas veces por el calor tienen la presión baja y demás y arrancan a complicarse y logramos comprar un aire muy grande de un valor bastante importante y hoy en día también se encuentra en mejores condiciones. El servicio de maternidad es una de las cosas que nosotros apuntamos a mejorar con reformas edilicias, tener una sala más amplia, que eso se viene en estos años que tenemos de gestión como prioridad, y también la parte de equipamiento. Recibimos un monitor fetal, que era un pedido desde que entramos nosotros para poder tener un mejor control de la embarazada cuando ingresa y también una termocuna en el bloque quirúrgico que la que había no funcionado. Esos recursos fueron todos planteados de acá, con la respuesta de la región, nos autorizan los fondos y pudimos lograrlo. En el bloque quirúrgico también se incorporó un equipo de última generación que sirve para sellar los vasos y demás, cortito, en una cirugía que te pueda llevar más o menos 3 horas, eso te puede llegar a cortar la mitad de tiempo la cirugía y es mucho más seguro los cortes que hace ese aparato. También conseguimos un equipo nuevo de la paroscopía que permite en simultáneo operar en dos salas, que eso antes no pasaba, entonces agota también la lista de espera que tenemos. Son todas cosas que nosotros vamos escuchando en los servicios, vamos hablando con los profesionales y vamos buscando darle respuestas. Por suerte hemos logrado darle bastantes respuestas y tener el apoyo que necesitamos. Sabemos, doctor, que usted también tiene una interacción con el usuario muy importante. Muchas veces hace cargo de reclamos, inclusive recibe en su propio teléfono y gestiona todo tipo de reclamos. Muchas veces eso es importante porque de primera mano usted se entera de lo que sucede también en la parte negativa dentro del hospital. Sí, totalmente. El usuario tiene sus medios para hacer los reclamos y las denuncias que es la oficina de la atención al usuario, pero nosotros como dirección, hoy en día somos cuatro en dirección, yo como director, la subdirectora y dos adjuntos, y tenemos una guardia de 24 horas, siempre hay dos en la guardia de dirección, entonces muchas veces los usuarios, los representantes de los usuarios nos hacen los reclamos y nosotros tratamos de darle respuesta en ese momento. Hay cosas que muchas veces no puede responder en el momento, pero se trata de solucionar. La idea es brindarle al usuario lo que necesita. Doctor, muchas gracias. Por favor.